Se está realizando un análisis muy preocupante porque esto indica que son tantos los rateros que podrían superar a la gente honesta en este país. Y eso, sí, no lo debemos permitir. El robo en sus distintas modalidades, en la calle, en el transporte público, el total o parcial de vehículo, el de casa habitación, es el delito que más se cometió en el país en 2016. Hay una encuesta nacional de percepción de seguridad del INEGI, que es un organismo federal. El estudio revela que en 2016 se cometieron 31 millones de delitos. El robo en sus cuatro modalidades representa 43% de los sufridos por los habitantes en México. Tan solo el asalto en la vía pública es el que se coloca en primer lugar ocho millones de casos, siendo dinero, tarjetas de crédito, cheques y celulares, lo preferido por la delincuencia. El espacio en donde la población se siente más insegura son cajeros automáticos, vía pública, el banco, transporte público, carreteras, mercados, parques, centros recreativos, centros comerciales, el automóvil, la escuela, el trabajo y la casa. ¿Dónde no? Es el INEGI el que nos está diciendo esto. No son alarmistas, son realistas, porque para eso se creó ese instituto. Y me preocupa sobre todo los mercados, los mercados sobre todo para mayoristas. Es como, no sé, ir a visitar el norte de Irak, ir a la central de Abastos. Tienes que ir dispuesto a todo. La corte de los milagros, ¿se acuerdan? Ya se desató. Sabemos que la mayor parte de los que hacen operaciones todos los días, pues no los asaltan. Pero es tan significativo y tan notable por su agresividad el número de robos que uno piensa, dice, iré algún día, yo en la madrugada, a comprar algo a la central de Abastos. De ninguna manera. Prefiero pagar un poco más e ir a un, a un, una tienda o a un mercado común y corriente. ¿Cómo? Pero es que no lo sabemos. Dice, sabemos que la mayoría no los asaltan. No, sí los asaltan. El problema es que ahí viene el número negro. no denunciamos el crimen. Si nos asaltan y nos quitan el dinero, no denunciamos porque decimos, ay, yo no voy a perder cuatro o cinco horas para que me maltraten, me insulten, me acusen de criminal. No, solo que te maten, solo que te hieran, solo entonces, o solo que tengas que hacer valer un seguro, solo entonces vas y te paras ahí cinco horas a que te maltraten para poner tu denuncia. Y no es tampoco que haya crecido el número de malos. Lo que pasa es que los malos entran y salen de la cárcel y andan mucho más activos. No es que sean muchos los ladrones, sino es que ahora la impunidad les permite trabajar prácticamente todo el día a ritmos efectivos. Un dato que daban que es llamativo, mil doscientos detenidos por narcomenudeo en lo que vale este año. ¿Cuántos significan por día? Tres o cuatro más o menos detenidos por narcomenudeo. Pero también cómo influye esto en nuestras costumbres. Ya no salimos al parque y así vamos a ir al mercado. Quítate el reloj. Oye, no lleves más dinero, nada más lo justo. Y llevar lo justo detiene la economía porque ya no solo me compro mis jitomates, mis aguacates, mi kilo de cecina, lo que vaya, pero si se me antoja algo más, pues ya no tengo dinero porque llevo lo justo. Es un renglón descuidado totalmente el de la seguridad. Espantoso. Y no se puede vivir así. No, porque el estrés nos está matando como consecuencia del cambio de vida. Y de esto, el estrés nos está matando. Nos está haciendo neuróticos, nos está haciendo violentos con la familia, nos está haciendo enojones y nos está matando. Y es que además ahora el crimen actúa en comando. Es una de las cosas que hemos visto. Antes te saltaba uno, dos, tres, se saltaba en un negocio. Ahora no, ahora llegan en grupos hasta de 10 personas, 12 personas. No sabes cómo se dividirán todas las ganancias, pero han ido perfeccionando sus técnicas. Salgado que a veces hasta es negocio familiar. Uno vigila, otro asalta, otro corre y así. Vámonos a un terreno internacional. Ya me preocuparon. Y sobre todo las cifras que son frías. Es que mira, si son más o menos un millón de delitos por entidad, se están realizando más de 2.700 robos, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, al día. ¿En un día? En un día. Es que no puede ser, son cifras escalofriantes. ¿Cuántos delitos en un día? Más de 2.700. En un día. Hacen pocos. Con razón, con razón se habla de la preocupación ni siquiera por ti. No. Sino cualquier elemento de tu familia o a tu servicio. aquí hay un análisis de por qué ha aumentado en tal forma el robo de celulares. Las estrategias para frenar ese robo han fracasado. Buenos días. Encontraron la forma de falsificar el número empleado para inutilizar para inutilizar un celular robado. Así que no hay aparatos decomisados. Casi. Las estadísticas de las autoridades hablan de un incremento de este delito. Los celulares robados se venden incluso a la luz del día y en plena calle. En eje central se decomisaron siete mil aparatos en puestos ambulantes en una batida. Dos meses después los vendedores ya regresaron con mayor surtido. Además el Consejo Ciudadano reveló que los delincuentes ya falsifican la clave para volver a colocarlos en el mercado. El IMEI por sus siglas en inglés es un código pregrabado para identificar el aparato a nivel mundial. En 2010 se promovió el conocimiento de este número de manera de manera que al sufrir el robo se reportara para que el teléfono quedara lo que llamamos bloqueado. Pero pues no, no ha sido efectivo. Desde hace mínimo seis años se ha hecho llamado para que robo a celular junto con robo a transeúntes no siga no siga a la alza pero tampoco ninguna acción lo ha impedido. El robo sucede todos los días a cualquier persona en cualquier parte automovilista, pasajero de transporte público, transeúnte o en las casas. Bueno, pues esa es la situación y qué se va a intentar hacer para garantizar que tengas tu aparato y no tengas esa amenaza. Hay un reto para los que hacen los teléfonos que la tecnología los haga más seguros pero además nosotros como usuarios también debemos de estar conscientes que se la ponemos en charola de plata a los rateros. Entonces, ¿qué haces? Van en la calle. Es que ¿qué necesidad hay de ir en la calle? Caminan dos, tres cuadras pegados al teléfono. Suponte que no lleva en uso su aparato. De todos modos es víctima. Sí, generalmente en los microbuses no van hablando por teléfono. lo traen guardado porque saben ese temor de que pueden ser asaltados. Entonces, van escondidos muchas veces. Hay que comprar dos, uno baratito. Sí, yo tengo uno baratito para llamar al caro cuando lo quieran. de Cuautitlanizcali, José Antonio Corrales Mejía, 6, 4, 64 años. Que usen a nuestros rateros mexicanos para extraerles sus órganos, para tantos que lo necesitan. Sobraría para cubrir nuestro país y hasta para exportar órganos. sé que no tiene sentido lo que digo, pero me indigna tanto robo. Pero sí tuvo sentido en China, se puso en práctica, creo. Sí, sí se hizo. Sí, pero el chiste es capturarlos. Eugenia Martínez, si empezamos nosotros mismos evitando comprar robado, estaremos poniendo un granito de arena. Creo que al contrario, mira, en México Sol María se bautizó a eso que llega a trasmano siendo robado como Roberto y se volvió tan atractivo que todo mundo le entra. a veces no es solo que sea atractivo. Mira, hay vendedores que andan en la calle y les roban el celular. Tienen que conseguir otro, la empresa no se los va a pagar, pero ellos dependen del aparato para su desarrollo profesional. Pues tienen que conseguir uno a fuerza. Ir a una tienda significa desembolsar una buena cantidad. Aula digital, para que se acabe la delincuencia en el país se debe hacer lo siguiente, recomponer el tejido social y hacer que todos los ciudadanos teman la ley. Bueno, eso necesitaría capturar a los delincuentes y darles el castigo que indica la ley. Ahí es donde fallan todas las propuestas. en Miami, Gustavo Salgado García, 53 años. Yo pienso que esa miseria sí depende de lo que hacen los políticos, de todo lo que se roban. Los rateros por eso roban, porque ven que robando ganan más que con un sueldo mínimo y por eso lo hacen. interesantes llamadas para analizarlas, para sopesarlas y para darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo que era la pregunta inicial. Pero nunca ha sido la justificación, la miseria como justificante de la violación de la ley. Pero disminuyó. Sobre todo en los países donde sí se aplica la ley. Creo que aquí el problema es la aplicación de la ley, la falta de valores y aplicación de la ley. Disminuye en países como Noruega, Bélgica, como hay varios. Inlandia. Islandia es un ejemplo pero clavadísimo. Que tienen cárceles vacías, necesitan clientes porque ya la van a tener que cerrar. Sobran los países en donde el nivel de educación, el nivel de sueldos y el nivel de capacidad de la gente deja atrás todo esto que nos parece de miseria. Así es. Y son pueblos que no toleran la corrupción y sus gobernantes. Ahí está la clave. No toleran la corrupción y hay justicia. Y si hay un robo lo investigan hasta que cae el ratero y terminen la cárcel. Aquí no sucede eso. No es tanto la pobreza sino la libertad con que puedes cometer cualquier ilícito y no te castiga nadie. En esta cárcel maldita se castiga la pobreza. En esta cárcel maldita donde reina la tristeza no se castiga el delito se castiga la pobreza. De Naucalpan Carlos Martínez González 70 años 7-0 Los mismos policías conocen a los rateros y saben a dónde están porque ellos reciben dinero de los ladrones. Así que ellos mismos denuncien a esos sujetos y así los pueden agarrar. Pues todos esos detalles forman parte de un todo. Pues sí. Es hora antes pero ahora son tantos los delincuentes que no creo que la policía los conozca a todos y hay un gran número de policías que son heridos o muertos en estas investigaciones. Pero también hay barrios que cobijan a los rateros de su barrio y lo hemos visto en zonas como Tacubaya que asaltan ahí en camiones en peceros se bajan los ladronzuelos y la misma comunidad los esconde los protege entonces eso también se ha vuelto un lío que no se avanza. ¿Cuál es? ¿Cuál es?